Bueno, son las 1 menos 10 de la tarde y vamos a tomar contacto de nuevo con nuestro móvil, decíamos antes de la pausa y estuvimos durante toda la mañana contando lo que está pasando en estos momentos en el hipódromo de Tucumán. Desde las 7 de la mañana un grupo de personas está cobrando subsidios que entrega el gobierno de la provincia de entre 3 y 6 mil pesos según lo que pudo contar a nuestro móvil, la gente que estaba haciendo cola en ese lugar, hay todo un operativo que se ha organizado, tratamos de hablar con algunos de los dirigentes y las autoridades del hipódromo de Tucumán, pero no obtuvimos muchas respuestas, sí se sabe que la gente que está trabajando en este operativo son empleados de la Caja Popular de Ahorros, pero vamos a hablar ahora con Matías Aguad. Matías. Seguimos aquí exactamente, el escenario no ha variado con respecto a la última salida hace como media hora, es decir, siguen llegando personas... Estamos con un problemita de audio, estamos con un problemita de audio, no se escucha muy bien. A ver, a ver qué pasa. Bueno, ya vamos a resolver, ¿no? Bueno, vamos a ver si retomamos. Claro, tenemos algunos mensajes, ¿no? La gente está muy prendida con el tema este. A esto, a la entrevista que contamos también sobre lo que pasaba en el barrio Néstor Kirchner, la caída del puente, que se han cumplido 8 meses, algunos de ellos preguntan, bueno, ¿por qué se demora tanto la entrega de este informe de la Universidad Nacional de Tucumán? ¿Qué es lo que están haciendo con este peritaje? Se pregunta. Lo del hipódromo es una vergüenza, todos se esconden, es plata del pueblo, dice esta persona. Bueno, ya seguimos con los mensajes. Matías. Sí, les contaba que el escenario aquí no ha cambiado, es decir, siguen llegando muchas personas a hacer este trámite, es decir, llegan y pasan por una mesa en la que entregan el documento, ahí certifican la identidad y le entregan un papel que dice el nombre del beneficiario, el subsidio, el monto, ese papel tiene el logo de la Caja Popular de Ahorros, y luego pasan por Caja a cobrar en efectivo esta ayuda estatal de hasta 6.000 pesos. Hemos intentado hablar con justamente los beneficiarios, la mayoría no ha querido comentarnos y explicarnos. Recién, por ejemplo, una dirigente de Armando Cortalesi, estaba también aquí haciendo cola para cobrar, otro dirigente de Fernando Juri, pero esta vez el legislador, también estaba aquí, pero sí hay algunas personas que están con ganas de hablar y de contarnos desde hace cuánto que cobran este beneficio, este subsidio del gobierno provincial, y vamos a hablar primero con su nombre. David Herrera. Bien, ¿qué tal? ¿Usted es dirigente, vecino? Yo soy vecino y bueno, yo trabajo en los barrios, ayudando gente día a día. ¿En qué barrios? Todo lo que es la capital, digamos, pero lo hago como militante, ¿me entiendes? Y aparte de eso, quiero hablar la realidad de lo que está pasando acá en la Argentina y en San Miguel de Tucumán, porque la realidad es que estamos así, gracias a Macri, gracias a los que están en Tucumán, que sería Germán Alfaro, Beatriz Ávila y la Ilía de Pérez, que ahora nunca han hecho nada por Tucumán y ahora quieren hacer política, pegan cuánto gastan en carteles, cartelería, en todas varias cosas que la gente se está muriendo de hambre, ¿me entiendes? Y día a día, bueno, gracias al gobierno de Juan Manzur, que estamos por lo menos en una ayuda para que podamos llevar un plato a la mesa. Eso quería que nos cuente, el subsidio, ¿hace cuánto que se cobra? ¿Usted hace cuánto que lo cobra? Siempre están largados, tres meses, dos meses, ¿me entiendes? Pero bueno, es una ayuda grande para la gente que hoy en día no tiene para llevar el plato de comida a su casa. ¿Usted hace cuánto más o menos que los cobra? Y yo dos meses más o menos, sí. ¿Y cuánto? Son tres mil pesos, ya por lo menos tiene para pagar la garrafa, algo de la luz, ¿me entiendes? ¿Antes se cobraba en los bancos del centro? No, no, mayormente no. Pasa que de Macri acrita todos los planes, aparte ahora ellos están dando planes, ellos. Supuestamente ellos han cortado los planes, que no querían más planes, y ahora ellos son los que están dando planes, ¿me entiendes? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos planes? Y no, tienen que presentar la fotocopia de documentos, una carta de pobreza que no cobras nada, digamos, que no tenés nada, digamos. ¿Una carta de pobreza? Claro, certificada que no cobras nada, ¿me entiendes? Y que no está desocupado también, ¿me entiendes? ¿Usted está desocupado? Desocupado, sí. Pero trato de ayudar día a día para que todos salgamos adelante, ¿me entiendes? No me puedo quedar tampoco con los brazos cruzados en mi casa, viendo cómo se está cayendo la Argentina, ¿me entiendes? ¿Y el subsidio representa una ayuda importante o...? Sí, por lo menos tenemos para llevar el plato de comida a la casa, te digo la verdad, ¿me entiendes? Y para, mira, yo te digo, ahora están sucediendo el tema de la garrafa, vinieron esos pescadores, ¿cómo se llama eso para todos, de que vienen de la nación? Que venden pescado, todo eso, ¿cómo se dice? El mercado en tu barrio. El mercado en tu barrio. ¿Por qué tenemos que esperar que venga el mercado a nuestro barrio, poniendo, darle una ayuda también a nuestros vecinos que tienen negocio? Y eso, ¿quién lo ha sacado? Eso lo ha sacado Germán Alfaro, el presidente Macri, ¿me entiendes? Y no tenemos, ¿por qué está esperando que vengan ellos y le quitamos la venta a nuestros vecinos también que pueden, para que la Argentina pueda crecer también, ¿me entiendes? Muchas gracias. Viene del tiempo de Kirchnerismo, ¿no? Otra de las personas también... Matías, esta persona se confunde, ¿no? Porque los programas del municipio en tu barrio y eso vienen de la gestión anterior, vienen desde tiempos de kirchnerismo, así que ahí tiene un problemita de memoria esta persona. A ver, vamos a hablar con otra de los beneficiarios, ¿qué tal, cómo va su nombre? Edgardo Martínez. Queríamos saber, Edgardo, ¿hace cuánto más o menos que se está cobrando este subsidio? Yo hace tres meses, más o menos. ¿De cuánto? Y son de 3.000 también, más o menos. Te hace presentar cartas de pobreza, fotocopias de documentos, para saber si no estás cobrando nada, algo, ¿entiendes? Y el trámite, digo, ¿cómo llegaste a cobrarlo? ¿A través de quién? ¿Vos trabajás para algún dirigente? Sí, para Mansur. Digamos, a mí me anotó un conocido mío que es dirigente, ¿entiendes? ¿Dirigente de...? De Mansur. ¿Directo del gobernador? De Juan Mansur y Ramiro Nermes. Por estar de él, digamos, gracias a Dios, digamos, esta es una ayuda, es una pequeña ayuda, gracias a Dios. Ahora, digamos, nos hicieron presentar de vuelta, pasamos a cobrar 5.000. Y bueno, es una ayuda. ¿Por qué? Porque, digamos, yo soy vendedor ambulante. Yo vendo algodón, manzana, pochoclo, en el tiempo del helado vendo helado. Y, digamos, la plata, digamos, no alcanza, ¿entiendes? Yo antes salía a vender y vendía, yo vendía, me vendía dos tachitos, por lo menos uno de helado y uno de la chilata. Ahora salgo a vender y, digamos, salgo a vender masa, saco la ganancia y aparte, pongale, son 200, 300, 400 pesos lo máximo que es para comer el día. Y por el tema de la garrafa social también, digamos, no cobro yo la garrafa social, pero se están dando 100, 150 pesos, pero no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque la garrafa está 400, 450 y fines de semana, día de domingo, están 500 pesos, 530 pesos te la están vendiendo, ¿entendés? Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Testimonio de otra de las personas que se ha acercado aquí desde muy temprano para cobrar esta ayuda estatal. En este caso era de 3.000 pesos, pero hay ayudas que llegan hasta los 6.000. Ustedes podrán observar que no se ha detenido el flujo de personas que se acercan a esta zona del hipódromo a cobrar por ventanilla el efectivo. Bastante politizado el discurso de estas personas, ¿no? Estos dos entrevistados. Sí, sí, yo quería también aclarar por ahí, Matías, que uno está haciendo la cobertura de este tema y no por atacar o indicar o señalar lo que está haciendo esta gente, porque realmente las personas que están ahí de verdad necesitan mejorar su situación, están pasando situaciones críticas. Eso es innegable, es innegable. Y no se está señalando la presencia de esas personas. Lo que se está poniendo en cuestión es que esto está pasando a 20 días de las elecciones. Se está cuestionando justamente que esto lo está realizando el gobierno de la provincia, en este caso, porque es lo que estamos viendo, cuando falta muy poquito para las elecciones. Exactamente, y no en una crisis que arrancó ya, que arrancó ahora. Es una crisis que venía hace mucho tiempo y se tomó la decisión ahora, acerca de las elecciones. Y claramente, bueno, es poco claro, es poco transparente esto que está pasando y eso es lo que nosotros marcamos. No decimos que la gente no tenga necesidades, que la gente no necesita una ayuda, que no es importante darle una mano. Lo que marcamos es que el procedimiento, las formas en las que se está haciendo esto, deja bastante que desear y, como decíamos recién, cuando a veces uno escucha a los dirigentes que se llenan la boca hablando de transparencia, bueno, esto los deja un poco en off-site, porque esto de transparente tiene poco, por lo menos por las formas. Y hacemos referencia a este tipo de acciones, pero por otro lado a otras medidas que también se han aplicado y que tienen un costado muy cercano a lo electoralista, de distintos partidos políticos. Esto ha pasado desde distintos sectores. Sí, porque recordemos que el Intendente Concepción, quien responde al partido del presidente Mauricio Macri, cambiemos, decidió justo ahora, también antes de las elecciones, subsidiar el alumbrado público a personas de escasos recursos en Concepción. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué decía hacerlo recién ahora? Bueno, nos lleva a la misma conclusión o nos lleva a pensar lo mismo que estamos pensando con estos casos, ¿no? Qué triste que los políticos a veces se acuerden de la necesidad de la gente cuando falta muy poco para las elecciones. Y volvemos a algo de lo que habíamos hablado en algún momento con Álvaro, ¿no? ¿A dónde está la libertad de las personas para votar en el momento de hacerlo, en el cuarto oscuro, cuando antes suceden todo este tipo de situaciones? Esperemos que tengan justamente esa libertad para, en el cuarto oscuro, elegir a conciencia lo que ellos quieren, para ellos mismos y para sus familias. Claro, ¿llegamos al final?